Tal vez te sorprenda que te haya llamado pero no soporto esta situación He tratado pero no he logrado encontrar alivio pa' mi condición Reconozco que soy responsable y que por culpa mía soy en donde soy Sé que lo podía evitar pero yo mismo ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo y me está matando esa soledad La gente me mencionó tu nombre y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar Sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te reyacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo hasta mí En tus brazos hoy quiero entregarme No quiero alejarme de tu corazón Tú llegaste a mí para salvarme Y a mi vida darle una nueva razón Me pregunto qué hubiese pasado Si no hubieras tú llegado hasta aquí Todavía no puedo creer Todavía no puedo creer Que llegaras y estés junto a mí Tantas veces que te reyacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Y sentía que llegaste justo a tiempo Hasta mí Hasta mí Hasta mí Ya ¡Ya! Gracias.